hola hola mi comunidad buenos días qué tal estáis espero que estéis muy bien muy bien descansados yo con mi voz todavía bueno recuperándome de la fuerte lo que sé normalmente no es una gripe pero bueno se parece mucho la gripe por la que pasé pero gracias a dios yo siempre estoy muy agradecida en mi vida y y tirando para adelante en la vida no y haciendo mis tareas diarias como siempre procuro de de hacer lo que tengo que hacer de tomar la responsabilidad de las cosas en mi vida hoy tenía ganas de comer mi propio pan mi propio país señoras y señores por favor ya no hemos cansado al menos yo me cansé de comer el pan de lo que para que compramos de afuera al menos aquí bueno el pan no me gusta tanto pero bueno si lo como pero hoy he decidido de hacer mi propio pan me encanta hacer mi propio pan cuando tengo ganas y tengo tiempo si lo hago aquí tenéis una sémola es una taza de media de sémola yo creo que todo el mundo conoce la sémola hay una sémola fina y otra más gruesa yo utilizo la más fina como la veis está aquí y le voy a añadir una taza de harina integral de trigo integral harina harina integral y la tengo aquí que es ésta la voy a añadir ahora es bastante pesada la harina integral por eso yo la mezclo si la utilizas sola también es un pan bastante bastante pesado digamos yo lo mezclo y va a salir un poco más ligero digamos yo voy a hacer bastante pan porque lo voy a guardar en el freezer porque no tengo siempre ganas y tiempo de hacerlo yo os aconsejo de que lo probéis al menos lo que he dicho al principio cuando hagáis el pan lo primero que se tiene que hacer es tener las manitas muy limpias sobre todo las jovencitas o las señoras que tienen uñas hay que limpiarse muy bien porque muchas veces debajo de las uñas se acumula una gran cantidad de bacterias de las que no nos damos cuenta y uno tiene que limpiar muy bien ese es el comienzo y lo que hice también es mezclar aquí una taza y media de la sémola harina de sémola y una taza de harina integral la harina integral es bastante pesada siempre se tiene al menos yo aconsejo de mezclarla con otra harina para que sea un poco más ligera eso sí he calentado también agua que lo tengo aquí bastante agua y calentado lo voy a hacer todo paso a paso no que esté hervida sino un poco caliente porque eso ayuda a la fermentación encender otra vez porque parece se había apagado lo voy a tiene que ser estar un poco caliente bueno lo que tenemos que hacer es mezclar bastante la harina se tiene que mezclar muy bien yo la mezclo con la sémola junto antes de amasar o antes de poner el agua y todos los ingredientes y le voy añadiendo unas cosas que a mí personalmente me gusta que me gusta ser creativa en la cocina me gusta añadir cosas personalmente por lo bueno eso depende de tu gusto lo bueno lo que voy a hacer ahora es añadirle un poco de sal lo tengo aquí ya está no tenemos que ponerle mucha tampoco mucha sal le voy a añadirle un poco de yo le pongo un poco de cúrcuma porque la cúrcuma es muy muy buena también en el pan yo la yo la utilizo y le da también un color muy muy bonito también le pongo también la combinación de como se dice la pimienta negra con la cúrcuma para que se active juntamente con la cúrcuma se activa lo que tiene que activarse la curcumina le pongo un poco de ralladuras de coco porque también es muy rico talladuras de coco que es esto que estáis viendo todo paso a paso no mucho lo que le pongo solamente un poco le pongo un poco de chía la chía también con esa si y la voy esparciendo esto es una bomba de pan muy sano y lo que le pongo también le añado es el salvado de trigo voy a apagar el agua que yo no quiero que se caliente tanto los que no conocen el salvado de trigo yo lo voy a acercar para que lo veáis el salvado de trigo es este es muy digestivo así se ve este es el salvado de trigo y yo se lo pongo porque quiero que mi pan sea muy digestivo por eso se lo pongo el que no quiere que se lo ponérselo pues no se lo pongas yo el salvado de trigo lo utilizo en otras cosas también que utilizo como la avena cuando la preparo por la mañana porque también es muy digestiva yo mezclo todo todo antes de amasar todo esto le pongo un poco de azúcar a ver si tenemos azúcar aquí porque eso ayuda a fermentar a fermentar el pan bueno ya está suficiente no tenemos que poner mucha azúcar he puesto dos cucharas es que es suficiente ya está lo que le voy a poner también es la levadura seca si tenéis levadura fresca es mejor si tenéis levadura madre todavía es muchísimo mejor yo no la tengo pero le voy a poner esta levadura a ver se ve mucho mejor así bueno como os he dicho si tenéis la levadura madre es mucho mejor pero si tenéis la levadura seca también yo voy a poner la levadura seca uno dos he puesto tres para que fermente bien y ahora le vamos a poner el agua primero voy a mezclar todo otra vez todo todo vais a ver que el pan es difícil de hacer si se necesita ganas de hacerlo se necesita tiempo cuando haces tu propio pan es divino como habéis notado en mí yo comparto una receta y al mismo tiempo hablo me gusta hablar cuando se habla claro de cosas de las que uno puede aprender eso sí pero bueno voy a coger el agua el agua es bastante se ha calentado bastante así que le voy a poner un poco de agua fría tampoco tiene que estar muy muy caliente si un poco calientita sí pero tampoco bueno ya está lo tocas con los dedos si se siente un poco caliente ya está ya vamos a amasar la masa poco a poco poco a poco y vamos añadiendo y vamos añadiendo la harina a mí me gusta siempre utilizar un palito de madera cuando empiezo al principio para mezclar me gustan las cosas que están vivas porque esto es también natural no la harina así voy mezclando voy a mezclar ahora con mis dedos porque es lo mejor solamente al principio les voy a decir que la la harina integral o el trigo integral ya el trigo la harina integral es bastante pesada así que que lo tengáis en cuenta si utilizáis esta harina es muy también muy sana mezclarla con sémola o con otra clase de harina que es un poco más más ligera eso va a ayudar también así mezclando todo cuando has puesto todos los ingredientes que quieres poner vas mezclando todo todo muy bien y vas a ver el pan que te va a salir un pan divino como yo digo mezclando todo todo es mejor que el pan que compramos es tu propio pan bueno bueno si veis que está un poco la la masa un poco ligera yo le voy a añadir un poco de la harina blanca digamos que no es tan sana pero la vamos a mezclar se ponga un poco como tiene que ser y la vamos tampoco tiene que ser muy dura porque el pan tiene que ser ligero y si le voy a añadir un poco de aceite de oliva también yo se lo pongo no todo el mundo se lo pone pero bueno a mi me gusta ponerle un poco es también muy bueno cuando vean nuestro templo divino lo mejor lo mejor de lo mejor así que y así que las joventitas aprendan hacer su propio pan que no es no es difícil si hay que tener ganas de aprender en acostumbrarse siempre a bueno depender de los mercados depender de lo que venden afuera yo también lo aprendí a hacer el pan y bueno todo se aprende en la vida así añadiendo un poco de esta harina blanca la se va se va poniendo como tiene que estar tampoco se tiene que ser está muy dura como yo he dicho antes incluso te puedes poner tus manos en el agua si crees que necesita un poco de agua mojar tus dedos así amasando el pan muy bien aquí les hemos puesto esos ingredientes la levadura el salvado el coco la chía la sal el azúcar todos esos ingredientes juntos para que actúen el uno con el otro y ya casi está donde tenemos que estar ahora yo no hablo mucho porque estoy concentrada en mi en mi masa me voy a lavar las manos porque quiero ponerme un poco de aceite en mis manos para que no se pegue tanto la masa y así amasarla muy bien lo voy a hacer ahora voy a añadir un poco de esta harina blanca no pasa nada si la añade es esta porque ya hemos utilizado harina integral la sémula que son muy buenos y voy a poner un poco de aceite de oliva en mis manos y así mezclando todo es que en realidad vale me gusta voy a hacer otra cosa porque al principio comiendo así porque para amasar pero yo suelo amasar así que es mucho mejor tengo más libertad no se mueve se cacho cada vez cuando todo ya está junto no es grave que yo la pongo así y así la la voy a amasar tengo la libertad de mis manos que nada se mueve ni me molesta así agua no la necesito más y ya está lo amasas así ya ves viendo que que se está poniendo no se pega y si se pega le pones un poco de más de de esta harina blanca sacando poco a poco como y así aprendiendo chicas jovencitas a lo mejor habrá mamás que tiene mucha experiencia de hacer pan también muchas mamás maravillosas que si saben hacer el pan ojalá crezca una generación de jovencitas y de jóvenes que sobre todo las jovencitas porque son las cuidadoras del hogar para aprender a hacer el pan el pan de cada día no hace falta cada día pero algunas veces de sorprender a la familia a los hijos al esposo de sorprenderles con un pan tan rico que tú misma has hecho en la casa eso eso no tiene precio no tiene precio yo creo que ya está y lo voy a dividir lo voy a dividir en panecitos pequeños porque si lo voy a guardar yo si tengo experiencia de hacer pan así que voy a dividir y a ver como lo voy a dividir en que trocitos si lo voy a dividir en hacer un pan grande a ver viendo como quiero que se va todavía a fermentar y vamos a tener un poco más pequeño así y os voy a mostrar como lo voy a hacer no necesitas ni siquiera horno para hacerlo si no tienes horno no pasa nada porque hay otras maneras de hacer el pan solamente lo más importante es hacerlo y dejarlo fermentar eso sí que es la base si lo voy a hacer así después cuando os lo dejo ver para que veáis que no es difícil lo coges así dándole vueltas primero dándole vueltas y y con esta mano intentas de reunir esto que parece difícil pero no es difícil se necesita paciencia y le vas dando vueltas así incluso si quieres hacerlo más pequeño lo puedes cortar de esta manera así ya lo has cortado ni siquiera necesitas ni cuchillo ni nada en las manos tenemos todo Dios nos ha dado estas preciosas manos las que podemos hacer todo bueno y así voy viendo cómo lo voy a hacer y lo vas arreglando con tus manitas y lo voy a hacer lo mismo porque quiero que me salga redondo el pan y ese es el truco si nunca has hecho pan te lo dejo ver y ya está y pones harina en un sitio así y lo dejas allá así con esto voy a hacer lo mismo porque no quiero hacer panes muy grandes así voy dividiéndolo todo más o menos de la misma manera es un poco pegajoso porque es la harina integral se pega un poco si tienes que saber cómo utilizar la harina integral eso sí porque es bastante bastante cuando la utilizas sin mezcla de otra harina es un poco pesada pero bueno y haces con todos los panes lo mismo como todo me han salido cuatro no son tan iguales hace que el primero es más grande el comilón ha salido más grande pero no pasa nada es un poco más grande incluso puedes quitar de este y ponerlo en el otro para que te salga un poco la misma el mismo grondor pero bueno no pasa nada ponerle un poco a este añadirle un poco a este y así vamos porque el pan va a fermentar muy deprisa la masa se mezcla muy deprisa hay una actividad dentro del pan con la con la levadura que le pusimos hay una ya actividad hay una reacción que no vemos pero si la hay y así vamos aprendiendo es como la arcilla cuando aprendemos de niños a a utilizar la arcilla para hacer cositas en el colegio cuando éramos niños así aprendemos a hacer el pan también todo se necesita paciencia pero todo comienza que tú estés interesado o interesada de aprender que tu corazón esté abierto para eso que no te lo digan no a la fuerza a la fuerza si puedes aprender también pero no con gusto vas a aprender pero no es lo mismo uno tiene que tener joy de hacer estas cosas uno tiene que disfrutarlas haciendo estas cosas señores y señoras que no hay que como se dice a fuerza no bueno os voy a mostrar donde lo voy a poner ahora para que lo veáis el pan ya lo he arreglado muy bien como lo veis casi son iguales las cuatro como lo veis no es tan difícil y os voy a mostrar donde yo lo voy a poner como lo hago y ese es el último paso y dejarlo a fermentar lo que te voy a dejar ver ahora es una por una bueno una por una las voy a poniendo harina para que no se peguen porque necesito este espacio y lo que voy a hacer es una por una un poco aplastarla así con tus manos que se tiene que aplastar para que fermente procurar de hacerla redonda pero la forma no importa tú la puedes trabajar como tú quieras son tus manos y son tus ideas digamos yo lo hago te muestro solamente como lo estoy haciendo yo cada vez añadiendo un poco la harina para que sea fácil y no se pegue a tus manos me gusta hacerla fina porque me gusta el pan fino se va a fermentar y ya vas a ver el grosor a mi el pan me gusta hacerlo fino y ya voy poniéndola en una bandeja con un panuelito y con harina para que no se pegue voy esparciendo te lo voy a mostrar aquí para que lo veas con el estátil mira aquí tengo una bandeja como no tengo mucho sitio en la cocina pues una bandeja con un panuelo y lo voy esparciendo un poco de de harina y ahí vas a poner los panecitos para que no se peguen ok a mostrárselo bueno voy cogiendo pan por pan y lo voy a poniendo en esa bandeja así redondito para fermentar después de una hora más o menos ya va a estar está preparado para ponerlo a cocinar ni siquiera necesitas un horno y así mira ya notas que se está como se dice fermentando pero yo no quiero un pan grueso por eso trato de aplastarlo un poco más ya ves vas a ver el pan tan rico que va a salir después lo vas a disfrutar ya está lo pones en la bandeja y lo dejo a a macerar ¿no? en cada bandeja que tengo puedo poner dos son pequeñas las bandejas y me lo llevo a allá un poco Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora Ya te dejé ver lo que tienes que hacer hasta el final Y lo pones en la bandeja La que yo te enseñé Con una servilleta Y le pones harina Y lo pones como yo te enseñé Y después cuando ya has terminado Le pones una toalla o algo Para que esté caliente Porque cuando hay una temperatura caliente Ya se fermenta deprisa Y eso es lo que tienes que hacer Después yo os mostraré cuando ya esté fermentado Como lo voy a comenzar a hacer Bueno, aquí os dejo ver que el pan ha fermentado ya Después de una hora más o menos Y se ve Porque cuando lo tocas ya Como se dice Notas que hay mucho aire No Fermentado Y lo que he hecho ahora Es ponerlo en una sartén Después de calentarla A temperatura muy baja Le pongo una tapadera Y así lo dejo a Bueno A cocinarlo Ni siquiera hace falta tener un horno Y sale un pan muy rico Bueno Cuando ya esté preparado ya Este terminado digamos Os lo voy a dejar de ver Como ha salido Y Bueno Hasta luego Bueno Aquí está el pan ya preparado Terminado Mira como ha salido Este es el grosor Y Es muy ligerito Porque se mezcló con la sémula Lo voy a partir ahora Como se dice Un trocito Para verlo por dentro Y Después ya A disfrutarlo Ok Bueno He partido Como se dice Aquí tengo Una parte pequeña Mira Muy muy esponjoso Y Es muy rico Voy a partirlo por dentro Para que lo veáis también Bueno Le he puesto un poco de montequilla Se ve muy rico Muy rico Así ha salido De todas maneras Hasta pronto